En Merco, ¡ponte lista! ¡Y sorte a tu lista escolar! Aceite de sollo Hagar de 900 mililitros a 20.50, Higiénico Premier con 6 a 19.99 y Cuaderno Profesional de Espiral Taski con 100 hojas a 9.99. Vigencia al 10 de agosto. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! Te llevamos el super. Haz tu pedido por WhatsApp al 866-111-5803 y en tu primera compra de 1.200 o más, te regalamos 100 pesos. Activa la promoción por WhatsApp con la palabra MERCO 100. MERCO